Muy buenas tardes amigos, saludamos desde Tampico, Tamaulipas, México, en el programa La Hora Deportiva, con ausencia de algún, ahora sí la cabeza principal de aquí de este gran programa, pero pues está lo que es Don Virgilio Peraza, que es el que se sabe de todas a todas y es el que le va a poner todo el asunto aquí a esa Hora Deportiva y pues deseamos que disfruten esta hora donde hay demasiado deporte que hablar y sobre todo con el triunfo de las águilas. ¿Cómo no Don Rafa? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y que nos ven por internet y por Radio Red Tampico, bienvenidos a esta nueva edición de hoy jueves, día en que iniciamos en punto de las 17 horas a las 18 horas, hoy tenemos la ausencia de Don José G. Hernández por razones de trabajo, pero está usted que es un erudito en la cuestión del fútbol y donde todos los amantes a escucharnos y vernos a esta hora, pues no se van a quedar con las ganas de las noticias, sobre todo usted ya acaba de mencionar que las águilas pegaron desde el nido muy alto del estadio azteca, desplumaron totalmente a León, lo dejaron sin melena y pues hombre le clavaron cuatro aguijones Don Rafael, muy difíciles, muy difíciles de remontar aunque juegan el knockout el sábado. Digo, esto quiere decir que el águila despertó, ese letargo que tenía donde pues hombre en cinco o seis partidos no había anotado más que tres goles, aquí lo comentamos el día de ayer, pero ayer en la noche vimos todo el reverso de la medalla donde en la liguilla, usted lo sabe Don Rafael, se juegan el todo por el todo, se juega todo un campeonato, toda una vida de estrategias que se van cimentando a través de partido tras partido. Lo más relevante, le voy a decir qué cosa es, si usted me lo permite, desde un principio, lo más relevante es que no tenemos anotadores nacionales, todos los goles fueron anotados por jugadores extranjeros que militan en el fútbol mexicano y sobre todo en el América, argentinos y colombianos, entonces quiere decir que los anotadores mexicanos brillan por su ausencia, no vimos a uno de Ibe Peralta, no vimos a nadie de los que son estrellas de América que tienen las facultades para hacer crecer un marcador, para empatarlo, que deben de ser nuestros compatriotas los que pongan el ejemplo y sobre todo en esta contienda de liguillas y no los vimos, ahora no tienen ya la culpa de que es un entrenador extranjero, el Nacho Hombrisa es más mexicano que el Pulque, así es que yo creo que él algo ha observado y todos sus anotadores fueron argentinos y colombianos, quiere decir que no tenemos atacantes mexicanos. Ese es el primer comentario. No, sí, don Vigil, estuvimos viendo una parte del juego del América, yo creo que un América que pues sí salió muy crecido, salió, claro que empezó con un gol a cero ganando las Esmeraldas, pero pues no les duró mucho el gusto porque luego el América empató y enseguida en dos o tres minutos vuelve a someter otro gol del América y pues ahí tienen cuatro goles a uno, yo creo que hay un marcador algo pesadito para el equipo de León, pero pues no hay nada todavía. León tiene que salir a defender todo en su cancha porque pues ahí ya se está jugando su última reglita que tiene para remontar, pero pues algo difícil porque las aislas tienen que salir a dar todo por el todo. Sí, como bien lo dice usted, don Rafa, y qué bueno que tengamos la oportunidad de comentarlo a nuestros amigos cibernautas y que nos siguen a través de Red Tampico en esta hora mágica del deporte tan pequeño donde podemos y tenemos la oportunidad de transmitir desde el centro de nuestra ciudad. A los 12 minutos precisamente el León se fue adelante, a los 22 empató por el América, a los 36 anotó el segundo gol y a los 44 en la proximidad del primer tiempo otro jugador delantero extranjero del América anota el tercer gol. El segundo fue de penal y el último tanto fue anotado a los 74 minutos del segundo tiempo en la parte complementaria de ese magnífico encuentro que vimos anoche a través de las cámaras de diferentes televisoras y que pues hombre, si no registró un lleno total el Azteca, sí hubo alrededor de unos 70 o 80 mil aficionados que estaban apoyando a la América y también al mismo tiempo apoyaban al León, pero que no iban muy confiados los de la América por las actuaciones que había tenido el equipo. Pero anoche fue la revelación, no porque no haya tenido un gran equipo enfrente sino porque los envolvieron en sus garras, en sus alas tan grandes que tiene la América y desde el nido más alto les clavaron los cuatro aguijonazos que difícilmente, usted lo acaba de mencionar, el León tiene que sacar las garras, el León tiene que volver a tener melena para el sábado, pero va a ser muy difícil, necesita tres pepinos para poder seguir adelante. Sí, no, sí es un marcador muy difícil, pero pues nada imposible, yo creo que el León se debe aplicar mucho al terreno de juego porque pues ahora sí, el América, digo, jugó como nunca, se le vio ahora sí la jugada porque ya ve que todos los partidos anteriores pues eran puras derrotas y ahorita pues el rugido de la isla pues salió a Avante, ¿sí? Y en el otro encuentro de Tigres contra Aguares, pues el Tigres lleva una ventaja de dos goles a uno. Pues fíjese que también fue un juego muy cerrado, muy emocionante donde la afición no llenó por completo el nido de los Tigres, se quedó mucha gente sin ir. Claro, se debe también a la cuestión climatológica, sabemos de antemano que a esa hora del juego, o antes del juego, el Monterrey estaba haciendo un tremendo viento, muy frío y eso desanima también a la afición, viendo las actuaciones que había tenido, como aquí lo comentamos, sin el afán de molestar a nadie, sino con el afán de informar de que si el Tigres jugaba como jugó con el Cruz Azul, iba a quedar completamente eliminado en este primer partido. Ya se andaba dando lo que aquí habíamos comentado, afortunadamente el Tigres clavó el primer gol y posteriormente el Chiapas logró empatar y se escapó el Tigres dos o tres veces de que Chiapas hubiera ido adelante y hubiera sido muy difícil que el Tigres le hubiera empatado, hubiera remontado al marcador y lo volvemos a decir, en el minuto ochenta y tantos, en un cambio que hizo el señor Tuca Ferrete, le cuajó y fue donde se cristalizó la segunda anotación del equipo Jaguares, pero por lo cual el equipo Jaguares lo vemos que tiene muchas posibilidades de seguir adelante porque en su feudo allá en la selva Chapaneca, como quien dice, es un equipo invencible, invencible porque lo comentamos ayer también aquí, don Rafa, que en tres partidos los Jaguares anotaron trece goles y para anotar trece goles quiere decir que el equipo con su público, en su estadio, en su tierra, bajo la elección del señor Ricardo La Huelpe tiene mucha contundencia para perforar la meta del contrario. No, pues es un partido que no está todavía muy definido porque es una ventaja de un gol y yo creo que Jaguares tiene todo para vencer, pero pues vamos a esperar qué es lo que pasa en este próximo juego, que pues sí, vemos una liguilla apretada entre esos dos equipos, vamos a ver los resultados esta próxima, sábado es el juego, ¿verdad? Sí, pero usted dijo que le iba a quién? Toluca, al Toluca. Su equipo juega hasta ahora, Rafa. Hoy en la noche juega su equipo a las veintiuna horas. Ahí nomás le pone tres uno. A las diecinueve horas va a jugar el equipo que ya dije que pues tiene todas las posibilidades para quedar campeón, que es la universidad, porque siempre hay que irle al campeón hasta el último momento. Yo no creo que vaya a tener ningún problema en eliminar a los aijados del señor Carlos Reynoso, ¿verdad? Porque lo hemos visto, el Tigre le puso una paleada en el penúltimo juego de tres goles a cero y afortunadamente o desgraciadamente para calificar el Veracruz, cuando al principio de esta temporada del fútbol mexicano iba marcando la pauta de él con el Morelia, logró vencer al Morelia por dos goles a uno allá en Morelia. Pero hoy en la noche no es el Morelia, es el Universidad de México, que ha demostrado a lo largo de todo, o lo demostró, perdón, a lo largo de todo el campeonato de diecisiete jornadas que siempre estuvo en el primer lugar. Y los treinta y cinco puntos, pues lo avalan. Entonces yo por eso lo sigo diciendo, que hay que irle al campeón, aunque simpatizo más que nada con el deporte, don Rafa, que la gente salga contenta, que den su máximo esfuerzo, pero como está jugando el Veracruz en altas y bajas, yo veo que no hay regularidad en la gente del señor Reynoso, su sistema que tiene, que dice que el que no se mueve ya no lo vuelve a alinear, pues solamente que tenga un plantel muy grande, pero yo sé que el plantel del Veracruz está muy reducido. Entonces esas palabras yo creo que no las debe de aplicar el señor Reynoso, porque hay veces que aunque el jugador quiera, el contrario no lo deja. Entonces esta noche yo creo que la universidad va a demostrar esa categoría, que ha demostrado en todo el campeonato y va a vencer con mucha facilidad a los tiburones rojos del Veracruz. No, sí, es un equipo muy bien formado el Pumas y yo creo que es el equipo que es a vencer, porque pues para que haya quedado de super líder en el torneo invicto, pues ahora sí tiene, no es que una liguilla vaya a ser tan sencilla. Yo creo que ahí el Pumas va a empezar de cero, como quien dice, aunque haya sido primer lugar de grupo, líder de su grupo, pero tiene que salir a jugarse del todo, porque usted sabe que un errorcito nos puede costar un gol. Así es, así es. Los errorcitos cuentan y pues yo creo que Pumas, aparte de salir, no debe salir confiado, él debe salir a meterle los goles, porque esa es la prioridad del equipo para poder seguir avanzando. Así es, tiene usted mucha razón, pero ahora vamos a llegar a su equipo favorito, lo que es el Toluca, que juega con los camateros del Puebla. Yo pienso que el equipo Toluca, tiene usted mucha razón, es uno de los abocados también a ser el campeón del fútbol mexicano, porque también tiene los merecimientos propios, ha sido finalista ya en varias liguillas, en 8 o 10 liguillas, donde no ha podido conseguir el ansiado campeonato, pero enfrente va a tener un Puebla renovado, un Puebla que a todo, todo el que va a jugar ahí, lo indegesta con los camotas que le dan, así es que va a estar muy pegado el juego, vamos a ver de cuál cuero salen las correas, si ellos se empachan de chorizo o los choriceros se empachan de camote. Sí, no, eso sí es, el Puebla es un equipo que es muy peleador, le gusta jugarse todo en el campo y yo creo que es un equipo que ha salido, ha tenido y más ahorita que tiene un estadio esplendoroso, un estadio nuevo, yo creo que tienen que demostrar a su gente de que sí, tienen equipo para ganar y pues el Toluca tiene que salir a defenderse porque usted sabe que son partidos muy importantes para los dos, el primer partido es el más importante porque ya es llevando una buena ventaja, ya se puede decir que ya se va más tranquilito el segundo partido, pero pues hay que ver si el enemigo nos deja meter goles todavía. Pues sí, aquí la ventaja de los que visitan es que como quedaron en los primeros lugares, siempre tienen la ventaja que cierran en su casa y el gol de visitante cuenta una ventaja, una mínima, pero al fin es ventaja, ese es el aliciente que posiblemente usted mencionó que tiene el León, que con tres goles que anote en su casa, si el América no le puede anotar ninguno que puede pasar, pues el León pasa, ¿verdad? El Jaguar es el que lo tiene más fácil porque con un gol que anote, si no recibe de parte del Tigres uno, pues el equipo Jaguar sigue avanzando. Y en esta noche pues va a pasar lo mismo, ¿verdad? Porque si donde el Veracruz llegue a anotar, por decir, dos goles a la universidad y la universidad no le logre concretar ninguna diana, pues va a tener más, más espacio para poderse defender el próximo domingo en la ciudad universitaria. Aunque dos goles se dice que es el marcador más incierto que existe en el fútbol. Yo se lo quiero preguntar a usted porque usted es conocedor, es un promotor y es una persona que conoce lo que si es cierto o no es cierto que el marcador más engañoso en el fútbol, en todo, ya no es el profesional o mater, es de 2-0. Sí, es muy engañoso ese marcador porque ese marcador, usted sabe que cayendo el primer gol contrario ya se le vinieron encima, o sea que no es nada seguro, por eso siempre dice ya llevando una ventaja de tres, cuatro goles, se siente uno más tranquilito, pero acuérdense que el gol de visitante les cuesta un poquito más y hay que aprovecharlo. Así es, Rafa, esperemos que así como lo estamos platicando nosotros, también nuestros televidentes a través de Red Tampico y Internet y Cibernactas que nos ven y nos escuchan y que agradecemos esa atención que nos ponen en nuestro programa que se desarrolla todos los días de 17 horas a las 18 horas, pues que estos comentarios, pues los estamos diciendo dos personas que no somos profesionales, que nos gusta el deporte y por lo tanto tratamos de explicar el pro y los contras de lo que puede suceder, cómo se pueden resolver las situaciones de estas semifinales del fútbol mexicano, como se resuelven todas las semifinales, como es en el béisbol, como es en el box, como en el box que es uno contra uno, también se ve el contrincante, también se ve el lugar donde se va a llevar a cabo el evento del boxeo, si es básquetbol, pues también lo mismo, ¿verdad? Entonces, creo que usted tiene mucha razón, el gol de visitante cuenta, pero si en la visita el equipo que ahorita está jugando como visitante se aplica y anota inmediatamente, pues también el que vaya allá, si llega una ventaja de dos goles va a tener que tener mucho cuidado, por eso estamos comentando que lo del América puede ser el más seguro para seguir en el próximo cuartos de final, pero yo lo veo mucho muy difícil. Sí, no, son marcadores, todavía no están concretados los marcadores, ya empezando el silbatazo, viendo a ver quién anota el primer gol, es como se va a ver cómo va el partido, para qué lado se va a cargar el partido, porque son partidos que van a estar muy difíciles para todos, todavía son partidos complicados, ya que no hay todavía algo decidido, pues la única ventaja que el América lleva cuatro goles a uno, es la única ventaja que trae ahorita, si sale a cuidar el balón, pues a lo mejor se encierra y no salen a meter goles, sino nomás a defender, pues ya la tiene asegurada, pero pues yo creo que toda la gente va a ver que sigan metiendo goles, que sigan siendo los goles, porque pues usted sabe que la afición quiere el gol. Así es, don Rafa, también tenemos que comentarlo, ¿verdad?, porque es un equipo de nuestra localidad que está representando ahorita a las dos ciudades, tanto a Tampico como a Ciudad Madero, pero más que nada la afición se le ha entregado, es lo que yo veo, porque veo que usted cada ocho días, pues no falla a ese gran inmueble que es el Estadio Tamaulipas, con sus amigos, con su familia, a disfrutar la alegría que transmiten estos jóvenes que representan a Tampico Madero. Qué bueno, se vinieron con un empate de Ales Zacatecas, uno a uno, llevan cierta ventaja, pero usted sabe muy bien que a veces la confianza echa a perder el sistema de juego. Entonces, desde aquí, yo sinceramente les pido que no se confíen, que llevan una leve ventaja, pero si el equipo visitante les anota un gol y se cierra, y ellos no lo pueden hacer nada, se quedan en el camino. Y yo creo que la afición está esperando que les muestren, que sigan demostrando esa gran contundencia que han demostrado, que han demostrado, perdón, en todo el campeonato, como unos auténticos guerreros y representantes del fútbol del sur de Tamaulipas, que son las dos ciudades, tanto Tampico como Ciudad de Madero. Pero lo más importante es el público que siempre los ha estado arropando desde que inició toda esta temporada. Sí, claro que sí, don Vigilo, así como usted lo dice, pues el Tampico con un triunfo, con sabor a triunfo, que se trajeron un gol a uno a uno, yo creo que le da una leve ventaja al Tampico, pero siempre hay que venir a jugar. O sea, el Tampico tiene que salir a defender y a jugar, porque un gol no es nada. Un gol no es nada, tienen que seguir los muchachos a dar todo lo que tienen, todo lo que han demostrado en todos los partidos, porque ya ve que han salido a demostrarlo en todos los juegos. Aquí, tanto en Tampico como las salidas que tuvieron, un gran espectáculo y yo creo que esa no es la excepción. Este juego lo que tienen que salir a jugar como debe ser, a meter goles porque es lo que necesita el equipo para seguir avanzando a la siguiente fase. Pues sí, y yo creo que consolidándose el equipo el sábado próximo, ahí en el estadio Tamaulipas en punto de las 20 horas, o no sé qué hora se empieza el partido, pues yo creo que va a ser un gran eliciente, principalmente para ellos, para tener seguro otro contrato más y que la afición siga apoyándolos cada día más y más, con visión a jugar ya en otra categoría un poquito más, de más de excelencia, que es la segunda división. Entonces, ¿por qué no echar el extra? Tienen todo, tienen la juventud, tienen un entrenador que los ha llevado por buen puerto, tienen un público que los ha arropado desde un principio y los seguirá arropando. Entonces, claro, los triunfos no se consiguen desde la banca, se consiguen en el terreno de juego. ¿Quiénes son los actores principales? Los 11 que salen como titulares, que les da instrucciones el director técnico y que son los que saben qué es lo que tienen que hacer con el balón y cómo deben de jugar. Sí, sí, ahí en el campo ya sabe que son 11 contra 11, tienen que salir a jugar toda la camiseta, a demostrar el orgullo que tienen ser Jaivos y salir a meter los goles porque el partido es una pieza clave ya en este encuentro que debe salir el Tampico a jugarse todo. No hay vuelta de hoja, no hay otro día más, más que el sábado. Todo el mundo al coloso de la unidad nacional que va a estar, yo creo que ya los boletos, ya no hay boletos para ver porque desde ayer empezaron la venta Yo no sé cómo le va a hacer usted, pero yo le, acuérdese que yo me comprometí con usted, si usted nos tiene los boletos, con todo gusto vamos a ver el partido para después desglosar las incidencias que allí se susciten en el juego y platicarlas el lunes tranquilamente como estamos ahorita en esta hora mágica del deporte tan pequeño a través de Red Tampico. Claro que sí, vamos a tratar de conseguir los buenos lugares, y pues ir a estar ahí en el Estadio Tamaulipas a corear lo que es la jaiba brava y a que el Tampico salga a demostrar que sí hay un buen fútbol aquí en Tampico y por eso son los llenos en el Estadio Tamaulipas que no cabe ni un alfiler, yo creo. Qué bueno. Bueno, ahora pasaremos, si usted nos lo permite, a otra disciplina, como es ya la segunda ronda del béisbol del Pacífico, Pacífico mexicano, que es el que nos tiene ahorita también en el filo de la butaca, en el bullpen, contando las bolas y los strikes y los honrones que pegan los bateadores, pues tenemos que el Jalisco, perdón, las Águilas de Mexicali, estamos envueltos de pájaros, las Águilas de Mexicali, pues no aflojan el paso y siguen en primer lugar, también así los Mayos van en segundo lugar, las Águilas de Mexicali siguen ganando con 22 juegos ganados, así es que creo que es un equipo que no quiere aflojar, no así el que, donde se derivan todas las jugadas y se ven las jugadas como si estuviéramos en grandes ligas, los Naranjeros del Moncillo, que por cierto aquí lo comenté, ahora el manager de ellos es el señor Lorenzo Bandit, que ya trae experiencia de equipos de grandes ligas, era Quarch de los Doyers de Los Ángeles, fue de los padres de San Diego, digo, ahora es manager de los Naranjeros del Moncillo, pero si se sigue con el mismo roster, Rafa, es imposible que un manager llegue con la varita mágica y en cuatro días o cinco días o una semana cambie completamente la imagen del equipo, es imposible, cuando es una temporada de 68 juegos nada más y que tiene usted los primeros 34 juegos para calificar con ocho, con siete, con seis y con cinco puntos, que son los que tienen las más probabilidades de estar en los play-offs de la serie del Caribe. Pero no hay nada escrito, esperemos que los Naranjeros del Moncillo levanten, siguen con el farol rojo, con once ganados, veinticuatro perdidos, le sigue Culiacán, el actual campeón, con trece ganados, veintidós perdidos, luego está Novojoa, diecisiete, dieciocho, Néstor Obregón, con diecinueve, diecisiete, y ya están los primeros cuatro, que son Jalisco, con dieciocho, diecisiete, Mazatlan, con veinte, quince, que ha levantado bastante Mazatlan, y los Mochis, que están con veintiuno, catorce, y en la cabeza mexicali, con veintidós, diecinueve. Entonces, estos cuatro equipos, que le acabo de anumbrar a los últimos, esos ya, como quien dice, están amarrados, para entrar en el play-off de la Liga del Pacífico. Los que van a pelear en esta segunda vuelta, que ya estamos en la segunda serie, que hoy inicia, y que hoy tendremos la oportunidad, también quiero invitar a los aficionados amantes al béisbol, que vamos a tener la oportunidad de ver cuatro juegos por semana, a través de ESPN3, los juegos de la Liga del Pacífico. Y conforme vaya avanzando en la, al terminar la primera semana de diciembre, tendremos todos los días, juegos a través de ESPN, ESPN3, para ver y saborear lo que es el béisbol del Pacífico, que cada día se va poniendo más candente, más candente. ¿Por qué? Porque ya los jugadores que firmaron por toda la temporada, pues están en plenitud ya de hechura, en plenitud de juego, no así a los que los equipos de grandes ligas, les tiene marcado hasta cuándo deben de jugar. Hay equipos que van a sufrir transformaciones, porque sus jugadores nomás jugarán la primera semana de diciembre, otros jugarán hasta el 15 de diciembre, y tendrán que reportarse a sus equipos allá en Estados Unidos, en grandes ligas, que son los que mandan. Pero, pero eso no quiere decir que se vaya a perder el atractivo, sino que el quitarle a un equipo, un buen catcher, un buen pitcher, un buen tercera base, a extranjero, o mexicano, que esté con permiso para jugar tantos juegos en la Liga del Pacífico, siempre demerita el accionar del equipo, porque hay que hacer, hay que buscar otras estrategias para poder, poder este, este, seguir con el paso firme. No, pues sí, vemos que Mexicali lleva un buen paso, que ya no, muy difícil para que, pues digo, los mochis también están pegados con ellos. Así es. Sí, los mochis, sí, Mazatlán, o sea que son, son cinco equipos los que están, poder decir, pegaditos, Obregón, Jalisco, Mazatlán, los mochis y Mexicali. Así es, don Rafa, y también tenemos noticias de lo que está pasando allá, en, en, en Puerto Rico, Venezuela, en Dominicana, el cambio de jugadores, la, la, las estrategias que usan los equipos grandes, de que ya, hay contrataciones para equipos, de, pues, mucho prestigio de Estados Unidos, como son los Yankees, como en Medias Rojas, como son los Cardenales de San Luis, como es el Doyer de Los Ángeles, de Los Ángeles, que fue el equipo que más alta tuvo su nómina en esta temporada pasada, y no lograron los objetivos, entonces, tienen que hacer cambios, ya fue removido el manager, que hizo, ya lo removieron, teniendo él al estelar ahí, al pitcher famoso ese, que hoy será, será contratado, pues, por otro equipo de grandes ligas, porque le ofrecieron más dinero, donde va a dejar 70 millones que le debe, que le debe el Doyer, y se va a ir por un contrato de más de 200, casi 300 millones de dólares, así es que, se imagina cómo está la danza de los millones allá. Oiga, no, pues, es un montonal de dinero, yo creo que, 200 mil, 200 millones de dólares, ¿sí? No, pues, es para comprarse, no sé qué tantas cosas, sí. 200 millones de dólares, yo compro todo lo que, las instalaciones del Tampico y la red. Y compramos un estadio, estamos nuevo aquí, y todo eso. y con toda la cantidad de jugadores. Y nos sobra. Nos sobra, para darle a la afición, lo que la, lo que verdaderamente la afición, tiene años esperando, que tengamos instalaciones dignas, que tengamos deportes dignos, ¿por qué? Porque lo estamos viendo con un equipo, de tercera división, que qué bueno que estos señores, que han invertido en él, pues, lo, 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 lo están haciendo muy bien, porque, porque este, porque se ve, se ve la afluencia del, del espectadores, que están cada ocho días ahí, con sus familias, apoyando al equipo, y eso, y eso, pues, dice bastante, Rafa, porque, sinceramente, en estos tiempos, llenar un inmueble, como el Estadio de Tamaulipas, usted lo mencionó ayer, aquí, son 18, 20, hasta 25 mil aficionados, viendo un, un juego, de tercera división, se puede decir, porque es con ascenso a la segunda, entonces, pues, este, dice mucho, porque aquí tuvimos a los estudiantes de Altamira, de la, de la primera A, y nunca lograron, el, a levantar, ni, ni tener, el, el, el aforo que se tiene aquí. No, pues, nunca tuvieron un estadio, más que a medio, a medio llenar, pero, pues, yo creo que aquí, hay la afición, para todo tipo de deportes, yo creo que aquí, nos merecemos que nos tengan, deportes de primer nivel, tanto como el béisbol, pues, esperemos que, ahora que está la, la diputada, la licenciada Paloma, pues, ese, esa, favor, esa, petición que se le hizo, ojalá y se concretara, porque yo creo que, pues, lugar hay, para donde hacerlo, lugares hay, nomás falta, que alguien, diga, ¿saben qué? Vamos a mover esto, para que se empiece, a formalizar una cosa bien hecha, y que se haga un estadio, para el béisbol, un campo de béisbol, un estadio Tamaulipas, nuevo, que, que tenga las condiciones adecuadas, porque, pues, ya ahorita el estadio Tamaulipas, ya, ya se podría decir, que el estadio Tamaulipas, está chico para la afición. Pues, sí, aquí en la, aquí en la, lo que es, en los terrenos donde se efectúan las ferias, y todo ese tipo de actividades, ahí hay terreno más que suficiente, y sobre todo en el mero corazón de la ciudad de Tampico, donde la afición que viene del norte de Veracruz, pues, ahí baja por el puente, que viene acá de la nave, pues, ahí baja, ahí por el río, y los que vienen del Dama, los que vienen del Mante, digo, no tiene ningún, ningún, este, ningún problema en llegar. Yo creo que la señora Paloma Guillén, que usted acaba de hacer mención, ahora ya, diputada federal, ella se comprometió, sabemos de antemano, que todos esos, todos esos, este, grandes proyectos, que se inician, como una cosa perdida, pues, llevan su tiempo, llevan su inversión, llevan su logística, y todo eso que se tiene que ver, para, para poder ser, para poder ser posibles, que los tengamos aquí en nuestra ciudad, pero todo se puede hacer, acá por el Bolívar Morelos, a la salida del Moralillo, hay una inmensa cantidad de terrenos también, caben perfectamente, porque ahorita ya los estadios, tanto de béisbol, como de fútbol, y como todos los, espectáculos de deportes profesionales, necesitan tener estacionamientos, estacionamientos, que también es otro ingreso, para, para mantener, esas instalaciones, para mantener, a todos los, gentes, que de allí van a vivir, porque eso, es una, es una empresa, abierta completamente, al comercio, al turismo, a la, a la mercadotecnia en general, y creo que, pues estamos perdiendo el tiempo, Rafa, porque volver a la Isleta Pérez, que bonito sería, que en la Isleta Pérez, se pusieran, tanto el estadio de béisbol, como el estadio de fútbol, lamentablemente, ahí son propiedades, propiedades, que han quedado abandonadas, por los dueños, que las construyeron, que fueron aquellos, este, fundadores, de la Isleta Industrial, de Tampico, pero que, usted dice, no, pues están en ruina, pues sí, pero a la hora, a la hora de que una autoridad, quiere invertir ahí, aparecen, los nietos, los bisnietos, y tataranietos, y dice, espérame tantito, porque aquí, nosotros somos los dueños, entonces, yo creo que sí, pero por acá, por la, por la herradura, a un costado ahí, la unidad deportiva, Gustavo, por el plan soromeño, hay bastante terreno, como para poder construir, lo que los tan pequeños, estamos anhelando, primeramente, un parque, para jugar, el béisbol profesional, porque el estadio, como quiera que sea, Rafa, está existiendo todavía, da servicio, aunque ya es obsoleto, porque ya es incómodo, para tanto aficionado, que va, y sobre todo, los que van con su coche, que no hay ninguna seguridad, entonces, paso a paso, pero primero sería, el paso para construir, el estadio de béisbol, y enseguida, ir viendo las posibilidades, para un estadio, para fútbol. Sí, no, está muy, muy bien todo esto, pero pues ojalá, y que nuestros diputados, nos apoyen, que hagan algo por el deporte, porque el deporte, usted sabe que el deporte, mueve mucha gente, mueve toda la ciudad, y pues, es un, es una cosita, que todos decimos, pues vamos a hacer deporte, y yo creo que un estadio, un estadio bien hecho, ya sea de béisbol, de fútbol, pero bien hecho, aquí se puede hacer, un estadio, un parque de béisbol, techado, para que cuando llueva, no se suspenda ninguna actividad, hay los campos de béisbol, hay los campos de béisbol, que pues son campos de pasto artificial, ¿sí? de pasto artificial, ¿por qué? porque pues ahí ponen una cosa, juegan otra, y pues así, yo digo, me consta, porque yo fui una vez a ver un partido, acá a Houston, que están jugando los astros de Houston, contra los cardenales de San Luis, y pues un estadio, precioso, y ya sabe, que con sus pantallas, por donde quiera, que no se puede perder, jugada, porque ya la tiene ahí la pantalla, y pues yo creo que, un estadio de esos, y lo acaban, lo tumbaron en ese estadio, para hacer otro más moderno, entonces yo creo que aquí hay, pues dinero hay para hacerlo, nomás es cuestión de que alguien lo baje los recursos, para que lo inviertan, en lo que debe de ser, para el deporte. Pues yo creo que más que nada, la ciudadanía es la que debe de, pedirle de la mejor manera, a nuestras autoridades, que nos representan, tanto municipales, estatales, federales, de que ya tenemos, Tampico, ahí hablo de Tampico, que Tampico y Madero, necesitan con urgencia, instalaciones, para deportes profesionales, porque se está demostrando, que afición hay, intereses hay, espacios hay, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que ahora en las contiendas políticas, pues no dejar pasar el tiempo, quien sea, del partido que sea, abordarlo, comprometerlo, no para Rafael Vargas, ni para Virgilio Peraza, ni José Jete, sino para que se comprometa, con la ciudadanía, con él mismo, a que verdaderamente, en el tiempo, que tienen para gobernar, con todas esas promesas que hacen, pues nos cumplan verdaderamente, el anhelo, no de tres, ni de cuatro, el anhelo de toda una ciudad, y otra ciudad, que es Madero, y dejamos a un ladito, Altamira, ¿verdad? Altamira tiene mucho espacio, pero también, somos hermanos, estamos unidos, el norte de Veracruz, creo, creo, que, si todos nos ponemos de acuerdo, vamos a lograr los objetivos, ojalá Dios, mediante, nos alcance el tiempo, la vida, para que, si nosotros no lo disfrutamos, que lo disfruten, las generaciones, que ya están en plenitud, de que quieren ver, ese tipo de espectáculos, como lo hemos platicado, lo que había antes, y, pero los que vienen empujando, que también, disfruten ya, otro tipo de instalaciones, otro tipo de deportes, más organizados, más pulcros, ¿por qué? Porque, siempre lo hemos dicho, y todo mundo lo dice, profesional y amateurmente, el deporte es parte fundamental, de nuestra cultura, y de la integración, de la sociedad, a un deporte, y a una educación. Claro que sí, todo, usted sabe que, que el deporte, aparte de que es, es salud, es bienestar, para quitar tanta gente, tanto vicio, que hay por donde quiera, y usted sabe, que con el deporte, toda la gente se distrae, se divierte, se emociona, grita, juega, y es una fiesta familiar, yo creo que, pues sí, pedirle a los señores diputados, a nuestras autoridades, que volteen a ver más el deporte, que nos apoyen, que apoyen a la gente del deporte, y, pues que, recordarles que Tampico, es una plaza, que cualquier deporte, que haya profesional, siempre habrá gente, espectadores, viendo esos juegos, porque usted sabe, que Tampico es, cuna de deporte. Pues ahorita, por ahí se ha mencionado, Rafa, y creo que usted lo sabe, hay un, hay un candidato, de un legislador, que se dice, que es un tampiqueño, con ganas, de corazón, entonces, pues si tiene el corazón, y si, y si realmente ama, a la ciudad, que le ha dado la oportunidad, de ser un legislador, arropado, por las, por las, este, empresas políticas, como es, el PRI, y Senio P, y otros, y otros ingredientes, pues desde aquí, le hacemos un llamado, para que, sigamos, seamos todos, tampiqueños, de corazón, pero que nos cumplan, porque, sinceramente, francamente, no hemos visto nada, ¿verdad? Se habla mucho, se dice mucho, pero, creo, que ahorita es el momento, por si nos ve, si nos escucha, con todo respeto, pues que nos diga, que si puede, que si quiere, porque eso es lo que necesitamos, eso es lo que quiere la gente, la gente no quiere una despensa, la gente quiere espectáculo, instalaciones dignas. Claro que sí, porque eso se queda, grabado, se queda la estructura, y todo, y la gente, pues, siempre lo va a estar viendo, viendo hacer su deporte ahí, y una despensa se acaba, se acaba una despensa, pero yo creo que, pues, vamos a, a tocar puertas, a ver qué se puede hacer, para ver si nos pueden cumplir, ese anhelado, anhelado, hecho que necesitamos, que volteen a ver este deporte, y que nos traigan, que nos traigan algo profesional, para poder disfrutar, el tiempo que nos quede todavía. Así es, Rafa, pero, ¿qué le parece, si pasamos ahora, a lo que es el deporte local, usted trae mucha información, yo casi no traigo información, del deporte local, pero sí, con el permiso de usted, quiero decirle, que hoy, Suter 173, y el equipo Cementos Mexicanos, van a iniciar una nueva jornada, a las 19 horas, un juego a nueve entradas, donde, pues Cementos, como lo he dicho varias veces aquí, es el equipo, que quedó campeón, en el torneo, que llevó el nombre, de don Francisco Piñeiro Luna, pero por razones, climatológicas, y razones, de causa de fuerza mayor, pues no, se ha podido premiar a ese equipo, pero ahí está toda su premiación, a la hora, que sea necesario, entregarla, antes de que concluya este año, porque creo que, todo el que participa, en un campeonato, llámese de fútbol, de softball, de béisbol, amateur, de una carrera atlética, pues va, por haber, a dar su máximo esfuerzo, para alcanzar una presea, y en este sentido, yo creo que, todos los dirigentes, siempre tratamos de cumplirle, a todos aquellos que participan, Rafa. Claro que sí, don Virgilio, yo creo que cuando nos echamos una, un compromiso, o un encargo a la cuesta, yo creo que hay que cumplirlo, y yo creo que, son unas ligas, como la de softball, que es una liga de softball, muy comprometida, y muy seria, pues nunca se queda, a deber, nada, nadie, siempre se cumple con lo prometido, pero pues por causa de mal tiempo, por causa de alumbrado, que estuvo un tiempo, también fuera de, de servicio, pues se ha ido prolongando un poco, pero yo creo que ya, en cualquier momento, pues se hace la entrega, como debe de ser, así es, así es, Rafa, y este, pues a ver que, cómo le fue anoche a usted, con sus partidos de fútbol, ya de las finales, que tiene usted ahí de liguilla, que está candente, como la, como el inicio de las eliminatorias, del fútbol nacional, como lo que está pasando allá en España, que el Real Madrid, afortunadamente, ya muy apuradamente, ganó 3-2, ya estaba perdiendo otra vez, que el, el Barcelona, no hay quien lo detenga, sigue ganando, el Chicharito, pues ya va rumbo, allá, este, a Rusia, a jugar, la copa, allá del, de Europea, entonces, todas esas cosas, pues creo que, qué mejor que usted, nos dé esa breve información. Claro que sí, pues aquí de, nota de aquí, del periódico, El Sol de Tampico, también tenemos aquí, de que Rodolfo Pizarro, visitó a los niños del Car Madero, el jugador de los Tuzos del Pachuca, y oriundo de nuestro puerto, Rodolfo Pizarro, Gilberto Pizarro, sí, realizó una visita al Car Madero, saludó a todos, cada uno de los niños jovencitos, que participan, y forman parte de este equipo, sí, y pues aquí está con, el director de deportes, Miguel Mendoza, que está con toda la chiquillada, viendo el semillero que hay de fútbol, en Ciudad Madero. Qué bueno, qué bueno, y sobre todo, que viene de donde es, la cuna del fútbol nacional, de Pachuca, Hidalgo, la tierra de los Tuzos, donde muchas veces, y muchos años, jugó el Cuerudos, de Ciudad Victoria, los Celestes del Tampico, en la segunda división, el Cruz Azul, para poder tener, esos ascensos, que jamás se lograron, ¿verdad?, al ser, al circuito máximo, del fútbol, pero nosotros, nos tocó, disfrutar, esos buenos juegos, que se jugaban, a las 12 del día, en el Estadio Revolución, en la ciudad de Pachuca. Sí, pero fíjense, que es bonito eso, de que un jugador, que es un jugador profesional, de los Tuzos, y que ha participado, en otros equipos, regresa a su tierra, regresa a su tierra, y más que venga, a platicar, con los, las nuevas semillas, del fútbol, ¿sí? No, y digo, pues este, este muchacho, Miguel San Luis, pues creo que, él es un, perdón, él es un, un entrenador, que ahí se forjó, en la universidad, está, donde tuvo la oportunidad, de estar ahí, como, como entrenador, como, del, del fútbol, de disciplina del fútbol, y encontró el apoyo, y de ahí, pues hombre, ha tenido varios logros, de muchachos, que se han ido a jugar, precisamente, al Pachuca, de aquí de Tampico, donde ha recibido, él su incentivo, económico, por qué no decirlo, así como también, una distinción, que le entregó, la administración pasada, la profesora Magdalena, Peraza Guerra, aquí en el, aquí en el, en el cabildo, del ayuntamiento, como uno de los, máximos, este, entrenadores, de la localidad, pero, yo creo que también, falta un poquito, que, que él, este, pues ahora, ya con esta oportunidad, que tuvo de ser, o que es, el director de deportes, de Ciudad Madero, una ciudad, que le ha invertido mucho, al deporte, que ha sabido, canalizar, todas las instalaciones, bajo la supervisión, de él, y sus colaboradores, y del presidente municipal, actualmente, desde el inicio, del señor Edras, y ahora, con el señor Mario Neri, pues yo creo que, a él, en agradecimiento, a esa hora, que termine su gestión, pues que ponga, una academia, como lo ha hecho, el señor Jarpelo, pero una academia, completa, como debe de ser, donde los chamacos, entrenen su deporte, que les gusta, pero que también reciban, una atención, de educación, y cultura, porque todo, debe de ir, de la mano, y yo creo que, él lo puede hacer, reuniéndose, con compañeros, porque pues, creo que ha hecho, una buena fortuna, económicamente, nadie se la ha regalado, no estamos diciendo eso, pero creo que, lo puede hacer, y que bueno, sería, sería un hecho, insólito, ver, que lo que aquí, estamos platicando, que lo haga. No, pues le deslamos, todo el éxito, a Miguel Mendoza, San Luis, y pues que, digo, ahorita, todavía tiene, un buen rato, ahí, en la dirección, de deportes, pues que le sigue echando, muchas ganas, porque ese semillero, pues sigue creciendo, y pues si es bueno, que pongan, alguna academia, de puros futbolistas, ya retirados, y como él, como un entrenador, que, pues ha sacado, varios jugadores, a jugar ya profesionalmente, han salido, han salido, ejemplares, pues hay que, seguir, no dejarlo, tirado, que siga promoviendo eso, y que siga buscando las semillas. Y fíjense que, no necesariamente, que lo haga en Ciudad Madero, un complejo deportivo, para el fútbol, sea la casa del futbolista, del niño futbolista amateur, de la zona sur, en el municipio de Altamira, hay extensiones grandísimas, de tierras, que, que podría haber, él comprarlo, con un grupo de amigos, y, que organizen una, una sociedad, bien, de, de deportistas, exprofesionales, y él como director, y sería una cosa, muy fabulosa, Rafa, que nosotros hemos querido hacerlo, pero lamentablemente, pues nuestros recursos, y nuestra edad, ya no nos los permiten, yo creo, pero él, si está en plenitud, todavía, está joven, al lado de nosotros, es un muchacho joven, muchacho que conoce, la mecánica del fútbol, y sobre todo, que tiene los contactos, con los equipos, de fútbol profesional. Claro que sí, pues ya, también, la actividad, del Parque Méndez, hoy, hay, cuatro partidos, de, son dos de torneo de dragado, de la, que ya están para terminar, también en el torneo este, y son dos partidos, que hay a las siete, y a las ocho, y después tenemos el torneo del pavo, que está, en su marcha, ya para la próxima semana, ya que ha concluido, terminar ya todo lo que se refiere, a la liguilla, a la, a la final, perdón, a la final de liga, a la final de copia, a la final de, de consolación, que ya están en puerta, ya mañana sacamos el rol, para ver, cómo se va a jugar, y pues yo creo, que es un, juego muy bonito, que está viviendo, ahí en el Parque Méndez, y como, es el parque, que está en el primer cuadro, de la ciudad, un parque muy bien alumbrado, y pues con unas gradas, que uno se va a la A, y se la pasa tranquilamente, en esos lugares. Muy bien, Rafa, pero, pues no quisiéramos, que llegara el término, de este programa, en realidad, creo que es una hora amena, una hora de 60 minutos, que se van, como dice nuestro, 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 nuestro patrocinador, el señor, José Gefti Hernández, en ausencia de él, hoy, pues hombre, nos ha tocado, nosotros el trabajo, le vamos a tener, que descontar, del sueldo, de las prebendas, pero, creo que, este, este programa, siempre trata de ser ameno, siempre trata de ser informativo, y todos los días, en los televidentes, a través de internet, de aquí, en la región, y hasta donde llegue, nuestra comunicación, estamos con la mejor idea, y la mejor intención, de informar, y de disfrutar, este programa, porque este programa, pues está hecho, para todo el público. Eso si es, para todo el público, que siempre está atento, a este gran programa, y como dice, el licenciado Gefti, pues ya el reloj, empieza a ser, el tic tac, tic tac, y pues, algo más que, haya que comentar, don Julio. Pues no, nada más a eso, don Rafa, digo, pues si usted me lo permite, vamos a ir despidiendo, ya la transmisión, de esta tarde, porque si es cierto, ya son las 18 horas, con dos minutos, ya el reloj, empieza a ser, tic tac, tic tac, y a nombre del licenciado, José Gefti Hernández, de usted, don Rafael, de un servidor, pues no, agradecerles únicamente, a nuestro, inmenso auditorio, las gracias, por habernos permitido, entrar hasta sus hogares, esta tarde, una tarde maravillosa, una tarde, que se nos ha ido, sin sentir, créanme, sinceramente, muy amena, muy agradable, y creo que hemos explicado, perfectamente bien, lo que es, la liguilla del fútbol, de primera división, lo que es el fútbol, que se está jugando aquí, en Tampico, Madero, los muchachos, para el próximo sábado, lo que son las ligas municipales, de fútbol, de softball, y todos los ingredientes necesarios, y hoy, les recomendamos, que vean, los escualos del Veracruz, contra la universidad, y a las nueve de la noche, el equipo, don Rafael Vargas, Guimaldo, los choriceros del Toluca, contra, este, contra los ángeles, como contra los camoteros, del Puebla, sí, ahora sí, no, pues sí, a todos los amigos, televidentes, de TV Red Tampico, pues, que quieran mandar un comentario, con todo gusto, a los Twitter, arroba, Virgilio Peraza Guerra, y arroba, 58 calles, aquí, recibimos sus comentarios, y si tienen algún rol, algo así, que quieran mandar, aquí, con gusto, se los recibimos, sí, para darlos a conocer, a todas las ligas, que estén interesadas, en, en que salga su programación, aquí se lo ponemos, y pues no nos queda otra cosa, más que, darle las gracias, a todos los cibernautas, y mañana los esperamos, de 5 a 6, en su hora, la hora deportiva.